Hola amigos, amigas, vamos a hacer otro trasplante, en este caso va a ser un Ulmus parbifolia que lo vamos a pasar de, es un pre bonsai, lo vamos a pasar de la maceta de pre bonsai a esta maceta de entrenamiento ya le he puesto la rejilla y los alambres a la maceta de nueva y ahora lo vamos a sacar y lo vamos a plantar este Ulmus es de las primeras compras que, de la primera compra que hice en Bonsai Josep Duran y ya le hicimos arreglarle un poco las heridas, también hicimos un vídeo del doblado de esta rama que era completamente recta y le hicimos aquí un poco de movimiento y parece que funciona bien porque está brotando por todos los sitios o sea que creo que el doblado este que le hicimos cerrándole parte de, hasta un poco más de la mitad de la rama y doblandolo parece que ha funcionado. Ya veis que tiene brotes por muchos sitios, ya empieza a tener los típicos botones de los Ulmus veis por aquí también, por todos los sitios y está en su momento de trasplante vamos a sacarlo de del contenedor donde está y empezamos bueno vamos a ver cómo está de nebari porque tiene un nebari bastante en lo que se ve es un nebari bastante ancho pero a ver cuando lo saquemos si aún es algo más ancho vamos allá esta maceta la dejaremos por aquí y vamos a empezar a limpiar a ver cómo está vamos limpiando siempre de dentro hacia afuera todavía todavía le debe quedar como a casi todos los pre bonsais esto se les queda algo de tierra de campo intentaremos quitarle esa tierra de campo y hacerle una limpieza de raíces que no vaya bien una primera toma de contacto veis por ejemplo aquí esta tierra que se ve más clara que es como arcillosa eso es tierra de campo donde los cultivan y siempre queda algo y eso es importante ahora hacerle una buena limpieza y ir ir quitándole esa tierra que se ve más clara ya podemos ir haciendo trasplantes los que tenemos así bastantes arbolitos pues entre unos y otros unos van un poco más adelantados otros menos pero ya tenemos árboles para ir trasplantando cada día incluso hay árboles de la misma especie cultivados igual y en el mismo sitio con la misma insolación y todo y hay ejemplares que ya están brotando y otros todavía están muy atrasados eso la naturaleza es caprichosa y cada árbol es diferente es como las personas pues los árboles pues más o menos también cada uno va haciendo la función más o menos rápida estando sanos y siendo árboles iguales unos a otros bueno esto es un poco más laborioso que hacer los trasplantes cuando están en Akadama pero tenía ganas ya de hacer el trasplante de este árbol porque quería ver a ver cómo está porque me gusta bastante y creo que puede llegar con mucho cultivo porque le faltan muchísimos años a este árbol pero me hace ilusión porque puede llegar a ser un árbol bonito es un buen ejemplar por aquí tiene varias ramas que se cruzan ahora os lo enseñaré y iremos y iremos arreglándolo un poquito bueno cuando vamos limpiando así vamos metiendo si lo hacemos con el garfio o con la plumade vamos metiendo pero no estiramos para afuera totalmente porque si estiramos hacia afuera agarramos las raíces que están cruzadas y las y arrancamos alguna vamos haciendo así con cuidado vamos notando como va pinchando el garfio en la tierra y se va desmoronando la tierra para dejar libres las las raíces pero no es cuestión de estirar porque entonces romperíamos mucha raíz ya cojo el garfio porque así al ser solamente una única punta no es como la plumade la plumade va bien cuando más o menos los gonsais ya están un poco establecidos y las raíces se saca mejor porque como tiene las tres el tridente este pues entonces aún se engancha mucho más bueno vamos a ver si le vamos dando ya por abajo no lo revela el último día para que estuvieran más sueltos ha llovido un poco pero fijaros lo poco que ha llovido no ha llegado ni a empapar el sustrato porque muy poco lo que está lloviendo tenemos un problema aquí a lo mejor no tanto en la parte norte pero en la parte sur de España los pobres allí tienen un problema con la sequía aquí tenemos un trozo de tronco de raíz seca por aquí hay otra ahora limpiaremos con la sequía bueno ya 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 Tiene una maraña de raíces. Aquí tiene otra raíz seca. Hay una maraña de raíces por abajo y ahora aquí tenemos el corte del tronco que está bastante bien ahora os lo enseñaré a ver si lo podéis ver veis este es el tronco el corte de cuando lo sacaron de la tierra debía tener más volumen y dejaron estas raíces y cortaron por aquí bueno vamos a seguir alguna lombriz parece que está bastante bien de raíz y aquí tiene un poco más de tierra de campo ahora cortaremos las raíces de largas y así veremos mejor las que tenemos que quitar por que se crucen o porque no nos gusten como van más o menos ya lo tenemos vamos a cortar las raíces de largas bueno ahora voy a voy a quitar esta bandeja y cogeré otra para verlo mejor vamos a ver como tenemos estas raíces esta raíz que además me parece que está activa pero no me gusta la vamos a quitar de momento por aquí fuera aquí tenemos esta otra esta se cruza por arriba esta se cruza por arriba esta tiene raíces pero esta no me gusta como como tiene una raíz por aquí la vamos a cortar aquí la voy a cortar con esta que es más grande de momento la corto por aquí y ahora le vamos a dar un corte aquí vale esta raíz está activa pero está muy mal cortada la voy a cortar un poco mejor por aquí la vamos a hacer en dos veces ahí bueno eso ya lo tenemos vale aquí tenemos dos raíces que nos nacen desde aquí arriba y las vamos a quitar porque no me gusta de donde salen y esta esta también vale esta otra se cruza por aquí pero vamos a eliminar esta está bien activa vamos a eliminar esta de aquí abajo parece que no no está tan activa esta estaba seca y nos la vamos a cargar entera vale vale bueno aquí aún le voy a cortar un poquito más que le queda un poco de tocón y vamos a sacar un poco más de tierra que le queda por aquí abajo vale este trozo ya lo tenemos aquí tiene un corte le vamos a abrir para que siga cicatrizando un poquito mejor ahora le pondremos un poquito de pasta a este corte y que nos vaya cicatrizando un poco más de agua y que nos vaya cicatrizando un pelín mejor la voy a poner ya antes de que se ensucie vamos a ver nos mojamos las manos y vamos a ponerle en todo el corte que le hemos hecho un poquito de pasta ahí vamos a ponerle Bueno, con esto me parece que ya lo tapamos todo. Ahí está. Vale. Es que si no vamos trasteando el árbol y le vamos metiendo las manos con las manos sucias y se va quedando la herida con tierra. Y después pues va peor para poner la pasta. Bueno, aquí vamos a arreglar esta raíz. Vamos a dejar esta, pero esta la vamos a quitar desde aquí. Ahí. A ver si la consigo sacar sin romper la otra. Ahí. Vale. Fuera. Seguimos limpiando este trocito que parece que tenía un poco de tierra de campo todavía. Y ya lo tenemos por aquí. Vale. Seguimos. Esto, de momento, aquí tiene una raíz que se vuelve hacia atrás, bastante dominante. Y se la vamos a quitar. A ver, por dónde le meto mano. Esta fuera. Y aquí, esta otra. Esta también se vuelve hacia atrás y se la vamos a quitar también. Ahí, fuera. Aquí hay una raíz que se cruza. Esta la vamos a poner hacia abajo. Y esta raíz la vamos a sacar por arriba para que no se crucen. Aquí tiene esto, que lo vamos a limpiar. Por aquí. Aquí tiene una raíz que está casi seca y la vamos a cortar. Aquí tiene esta otra que se cruza y fuera. Y esta raíz, esto está seco. Esto está seco. Esto está seco hasta aquí, por lo menos. No, está seco hasta aquí arriba. Vale. Fuera. Bueno, pues yo creo que ya, de momento, no le voy a hacer nada más. Aquí tiene otra raícilla dentro, seca, muy pequeña. Esta, de momento, la vamos a dejar por aquí. Para no quitarle más raíces. Que no quiero tener problemas. Esta sí que, de aquí arriba, esta raíz gruesa. A ver cómo está. A ver si la desenredamos un poquito. Por aquí tiene más raíces. Y por aquí también. Este pico que tiene aquí, se lo vamos a quitar. Bueno. Y le ponemos un poquito de pasta también aquí. Vale. Bueno, pues de momento no le voy a tocar nada más de raíces. Echamos un poquito de agua para que no se seque. Y vamos a empezar con el plantado ya en la maceta. Vamos a dejar esto por aquí. Y esto lo vamos a quitar. Y pondremos esto para que se vea mejor. Estas macetas son macetas son macetas de entrenamiento, son de barro, son italianas. Me gustan porque para árboles así un poco grandes quedan muy bien. Lo que no llevan agujeros para los alambres. Y yo se los hago para que quede mejor sujeto el árbol. Vamos a ponerle un poco de grado en la parte de abajo. Para que quede mejor. Y ahora le vamos a ponerle un poco de humus de lombriz. Y en la parte de abajo le voy a poner ahora después un poco de humus de lombriz. Porque los olmos, todas las olmagias tienen que estar abonadas todo el año. Aparte de que sí, que las abonaré todo el año. Pero así es más rico el sustrato. Tengo siempre algo de abono. Bueno, no le voy a poner más. Voy a ponerle el humus de lombriz. Y lo mezclaré un poco. A ver, ¿qué tengo por aquí? Aquí lo tengo. Lo vamos a ponerle un poquito. Y ahora lo mezclamos. Ahí está. Vamos a mezclarle un poquito para que tenga un poco más de... de alimento. Vamos a situar el árbol. A ver cómo se acopla aquí. Bien. Por medida la maceta le va a ir muy bien. El frente del árbol. Ahora me lo pongo para mí y ahora os lo enseño. El frente del árbol. A ver, que metemos los alambres para no pillar las raíces o pillarlas lo menos posible. Esta la pondremos por aquí. A ver, si la puedo pasar así. Así. Vale, está aquí. El frente del árbol será este. Bueno, veis. El frente del árbol. Quiero que sea este. Que el nebari por aquí es donde más anchura tiene. Aparte que el movimiento que tiene el árbol, pues hace un poco de reverencia hacia adelante. Y ya me va bien. Lo vuelvo a poner para poderlo ver bien y hacer el trasplante cómodo. Este ya lo voy a amarrar por aquí un poquito. Y ahora lo acabaremos de apretar. Y ahora vamos a ver por dónde paso los otros alambres. Y que no quiero romper esa raíz porque me viene muy bien ahí. Y por aquí lo pasamos entre estas raíces y lo vamos a enganchar aquí. Vale. Bueno, quedará bien cogido. Bueno. Ahí lo tenemos. Ahora lo apretaremos. Vamos a mirar que esté bien. Me voy a poner aquí un poquitín de pasta. Aquí tiene una raíz que he cortado y tiene un poco de herida. Y como quiero que progrese esta raíz, me voy a poner un poquito de pasta. No voy a hacer que se seque. Así. Me aseguraré un poquito más. Ahí. Vale. Ya está. Bueno, pues vamos a apretarlo. Yo creo que la posición... Vamos a apretarlo primero aquí atrás. Vale. Me estiramos y giramos. Y ya... Por aquí ya lo tenemos. Y ahora vamos a apretarlo por aquí. Y la misma operación. A ver que tiene aquí una raíz. Que le había quedado pillada. Vale. Vale. Ha quedado fuerte. Vamos a cortar el desceso. Y ahora... Con el martillito voy a... A doblar los alambos para abajo un poco. Para que no molesten. Entonces, este árbol... Este árbol... Ahora lo... Lo regaremos cuando acabemos. Y lo... Lo pasaremos a un sitio resguardado. Que no le dé el sol durante... Tres semanas como mínimo. Y después ya... Empezaremos a abonarlo. Y ya digo... La sumacea no se os olvide. De tener siempre abonadas. Porque... Si no tienen suficiente abono... La ramificación fina es siempre mucho. En este caso no es... No... Eso no sería un problema. Porque todavía es un árbol en formación. Pero... El... La planta... La planta aparte de... Por la ramificación fina. Que eso ya es cuando el árbol ya está formado. Aparte de eso es que... Necesita... Para que vaya bien... Necesita estar abonando. Bueno. Vamos palilleando. Que se vaya metiendo bien... Todo el sustrato... Por las cavidades y entre las raíces. Y que no nos queden bolsas de aire. Ahí. Tenemos que ver... Cómo va entrando. Notándolo. Ponemos la mano así. Y además... De verlo... Es que se nota. Porque... Como tocamos... Un nivel de sustrato. Y vemos que... Se va yendo hacia abajo. Pues... Eso es porque... Va entrando en... En las cavidades que quedaban por rellenar. Que eso es básico en un trasplante. Que no queden esos huecos vacíos. Ahora, cuando acabemos... Ahora, cuando acabemos... Mirad. ¿Veis? Aquí... Fijaros. ¿Veis? Aquí hay un agujero. Y vamos metiendo. Y tal y como vamos metiendo... Se va volviendo a hacer el agujero. Hasta que no veamos... Que queda... Bien relleno. Y que el sustrato ya no se va hacia abajo. Pues... Seguiremos palilleando. Para completar el agujero ese. Y poder rellenarlo bien. ¿Veis? Ahora ya... Ya no... Ya no queda tanto arriba. Bueno. Pues ya... Ya lo tenemos. Ese. Y seguimos. Cuando acabemos y vemos que nos falta sustrato... Pues rellenaremos y repondremos lo que se haya... Metido en la parte de abajo. Y nos ha bajado el nivel. No nos pasaremos nunca. Lo dejaremos siempre un poquito más bajo de lo que es el labio. De la maceta. Porque así... Pues no perderemos sustrato. Y... Con el viento. En los riegos. Lo tiraríamos fuera sin querer. ¿Veis? Cuando lo he puesto quedaba muy alto. Y fijaros... Que ya ha ido bajando. Bueno. Pues... Este trasplante... Ya casi lo tenemos acabado. Le voy a reponer un poquitín. No mucho. Porque no ha bajado tampoco. Tanto. Pero le voy a reponer un poquito para igualarlo. Lo que pasa es que cuando vas palilleando, cuando ya el sustrato está aposentado, se nota al palillar que el palillo ya ofrece más resistencia. Cuando lo clavamos. Por eso es porque ya está más apretado. Y ya se han cubierto los huecos que tenía. Vale. Pues vamos a reponer un poquito, no mucho. Y le digo más que nada por igualarlo. Ahora lo acondicionamos un poquito. De momento no me ha quedado ninguna raíz que haya subido. Si alguna vez que os sube, la cortáis. No estiréis de ella. Pero de momento ha quedado muy bien. Vamos a... Aplanarlo un poquito. Con la paletita japonesa. Esta es de creación propia. Y hace la misma función que la japonesa. Lo único que voy a hacer es que le voy a recortar por aquí atrás. Le voy a recortar esto y se lo voy a redondear un poquito más. Eso sí que se lo voy a hacer. Pues ya lo tenemos. Ahora lo pondré aquí y le daré con el... Con el torno. Y le daremos unas vueltecitas para que lo veáis. Y otro trabajo más. Dentro de todos los que tenemos que hacer ahora. Que son bastantes. Pero le voy a poner... Si no quedará muy alto. Vale. Vamos a ver. Ahí. Bueno, pues veis. Este sería el frente. Más o menos. Todavía. Igual cambiamos de opinión. Pero bueno. Más o menos. Aquí. Esta rama. Esto se lo he dejado. Porque espero que por aquí me haga una brotación. Y quiero que... Continuar esta rama. Y si no. Pues en su día. Pues si se queda este tocón aquí. Lo quitaré porque es... Como tocón es muy feo. Bueno. Lo vamos girando. Y ya veis como ha quedado. Ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. La evolución de este árbol. Ahora lo voy a regar. Y... Le... Le pondremos en un sitio resguardo. Aquí estaba viendo que aquí está brotando también. No sé si después esa rama... No. No creo que me sirva. Pero bueno. Va muy bien. Porque empiezan a abrirse todas las... Las yemas ya. A engordarse. Y algunas como aquí por ejemplo. Ya empiezan a verse las primeras signos de las hojas ya un poco abiertas. Pues nada. Amigos. Como siempre os digo. Muchas gracias. Y nos vamos viendo en todos los trabajos que vayamos subiendo. Si os convence el canal. Y os gusta. Y queréis suscribiros. Si queréis darle a like. Y nos vamos viendo en los diferentes trabajos. Muchas gracias. Y mucha suerte.